A ver si me empieza a quitar lo aburrido, eso es bueno. ¿Cómo se llaman esas arañas feas? Eso, los copos. Yo y el Gokka estamos a la izquierda, y los princesos a la derecha. No, 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 no. No, 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 no. Es una ley de la naturaleza. Lo maté. Está vacía. Todo mi cargador lleno de balas activas. ¿Qué cosa? ¿Qué? Déjale, subo. ¿Privieron qué? El DDT, ¿no? El carro antes. ¿El DDT o qué decís? No te entendí. Sí, sí, sí. La sexina. Ah. No sé. Pues... Era muy común. Entró una bombita. No, sí lo he escuchado, sí lo he escuchado. Todo lo que sí se pudiera matar con la esquina, ya está. Es que hubo gente que no calculaba el aire, güey. Se lo tragaba todo, güey. Sí, hay gente sin sentido común. Y es más fácil prohibirlo que enseñarles a vivir la vida con sentido común a los bobos, güey. No, no, no. Pero era muy nocivo de tema de tóxico. Por eso, pues imagínate. Si no ventilas bien y es tóxico, pues la gente se medio marchaba de... No, 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 no. ¡Vale cabrón! ¡No, mableto! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tocó a ti, bebé! ¡Pinchas chingues! ¡A Tinker lo hice volar como Vox! ¡Ah, qué chido que el Vox sea el Vox, wey! ¡No nos pasa nada, sí! ¡Nomás le afectan las dos, wey! ¡Nosotros nos duran a ver tiempo, wey! ¡Ay, wey! Creo que es un Butcher hace... ¡Ahí viene un Boomer! ¡No, es un Butcher y un Black! ¡No, no, no, no! ¡Me escucho un Boomer! ¡Ya se ensartaron al...! ¡Yes, wey! ¡Weeeeee! ¡A mí me gusta luchar! ¡Me gusta este favor! ¡Chengate el Butcher, wey! ¡El carnicero! ¡Ya lo maté! ¡Su espada es mía! ¡Su espada es mía! ¡Su espada es mía! ¡Lo que no sueltan las espadas y las armas y todo! ¡El relajo como antes, wey! ¡Habla, Yes! ¡Habla, yes! ¡Habla, yes! ¡Yel ruil! ¡Habla, yes! ¡Nom! ¡Habla, yes! ¡Habla, yes! ¡Aguas con el Boomer! ¡Uyyy! ¡Se lo reventó en el hocico! ¡Bien chido! Miren, ya se recargó el robot, ven, ya tiene 97% Pobre boomer Ahí viene otro boomer Ahí viene otro boomer Ahí viene otro aparte Ahí está, casi las patas Dos boomers a la izquierda Ay, tú nomás ves arma y todo, te quiero robar, debe Yo lo maté, yo lo maté, hasta el tiro hiciste fallar Después de ti, amiguito volador Amiguito volador Y eso fue todo Las larvas nos dejaron un rato en paz Fue duro dejar la academia Alguien tiene que volver y enterrar a toda esa gente ¿Te había explicado o qué? Sin munición Sabía que cantaba, por favor ¿Dónde está Yuridia? Brazos abiertos, yeah Creo que me caí siete veces Yes, ¿me escuchas, yes? Ya me doy nada, que bueno Así que, Paddock ¿Estás aquí como comandante Paddock de la UR O soldado Paddock de la COG Lo que menos gracia me hace El programa Open Arms te ha dado este uniforme Pero seguimos siendo enemigos Bien Resolvamos esto como enemigos, pues ¡Oye, oye, oye! ¡Más allá! ¡Oye, oye, oye! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Relájate! Los Gorazinis no tenían fama de tratar muy bien a los prisioneros Se fue de Ocico para que veas Seguro que no sabe nada de eso Yo no diría eso Te digo que tiene muchas fallas No parece ser un hombre que acepta con mi ordenes ¿Por qué seguir a Baird? No quiero la sala en la casa Esto no es una pinta sala que no mames, güey Se podría decir que tenía un motivo oculto Pero algún día tendremos que acabar el 3 La agenda Sí, es cierto Sí, a ver qué día, güey No sé en qué chingados lo acaban ¡Ah! Había visto fotos de las mansiones de Halbo Bay Y me preguntaba si serían reales Quizá era todo propaganda Para intimidar a la U y R Acabado el profesor del 4, ¿no? Que me faltó No lo era Pero las larvas habían estado ahí Y las mansiones estaban para el arrastre Las larvas han destrozado este barrio Tu profesor vive por aquí ¿Seguro que sigue con vida? No, seguro no ¡Ah! Ahí está Respiramos los dedos Nos quedamos sin munición Totalmente Pero conseguimos rescatar unas escopetas De las ruinas de una mansión Acabamos de aparecer Tenemos munición y armas nuevas ¡Cabrón! ¿Qué pasó, debemos? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Quién fue el que se me atravesó? ¡A ver! ¡Ay, goca! ¡Ay, goca! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Jugando a un chingo lo haces, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Sí se puede! ¡A esos güeyes así le hacen! ¡No, no, no! ¡A agarrar munición, güey! ¡No, güey! ¡Ah, se acerca, güey! Por eso cuando pusieron el dos ¡Me mataron! ¡A dios, cabrón! ¡Oh, no tomamos prisioneros! ¡Sí, güey! ¡Se está muriciando! ¡Te está muriciando! ¿Dónde vas, cabrón? ¿Qué fue? ¿Ahora están más bravos estos güeyos? Estoy más güeyos. ¡No se ha de normal, perro! ¡No hice eso! ¡No, nada de esto no es tan normal! ¡No te veo yo! ¡Qué genial! ¡Uuuh! ¡Un granado fragmentario! ¡Ya la capié con nada! ¡Ah, yo te dicen granada y vas y la atrapas, cabrón! Tengo una estatua como esa en mi patio. ¿Tienes un patio? ¡Ay, te veo yo! El tic... El tic así se come las granadas, güey. Dale, vamos. ¡Es un Copser! ¡Acábe con él! ¡Copser! ¡Copser, güey! El tic así se come las granadas, güey. ¡Vamos a hacer un minado! ¡Mierda, papá, papá! ¡El tic así se come las granadas! ¡Sí! ¡A loco! ¡Me gusta esta trastilla! ¡Normal, bebé! ¡No me chinguéste! ¡Normal, ya oíste! ¡Ya me tiraste! ¡Uy, lo! Adivinen quién se unió la party y no nos va a escuchar porque estamos en el canal del grupo. Digo, en el canal del grupo. ¡Ese mero! ¡No, no! No, pues así es, güey. ¿O eres elitista o ya no juegas? Más que lo malo es que si quieres jugar Halo, Gear, Skull of Duty, sale bien caro obtener Elite Plus, base de temporada. Lo que saquen en los 3, wey Si, pero en los 3, vas a sacar en los 4 Call of Duty, Gears, Halo Vas a sacar lo que saquen de pasos de temporada en los 4, wey No, en los 4 pasos de temporada Ah, por eso es a lo que me refiero, wey Míralo, ya puta Carajo Carajo Grito, negrito Boca Boca Justo a tiempo Vale, sencillamente Ahí está, no? No está ahí? No la veo ¿Qué es esta madre? Miren, veo una calavera aquí, wey Está acá abajo wey coulda, Yniu está por aquí, ya La vi, ya la vi Alcubrn A ver que, el Ocult quiere enviarnos un mensaje del más allá ¿Cómo? Ah, de voz, a ver déjame Te amo, D.B. ¿Por qué ya no me hablas en las noches? Oye, Gears, Gears Gears, ¿me escuchas? ¡Vamos, vamos! Quiero contarte algo No, 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 no Yo llegué, yo llegué cuando lo estaban Cuando lo estaba haciendo 15, 16 No estés de conchudo, boca No, no, yo escuché Como te... Entendí hasta yo Ay, hijo de su vida, man Ya le hubieras dicho que se han quedado Para un mes No, no veo esa madre, güey Cuando empezamos Teníamos el robot, pero nos faltaban Los códigos de lanzamiento del misil De masa ligera El amigo de Verde y Sofía El profesor Elliot ¿En qué estás? ¿Cuál es la dificultad Máxima? Ya no me acuerdo, ¿cómo se va? En Nevada La locura no la tenemos activada Corre, corre, corre Corre, corre, y luego cuando lo alcanza ¿Cómo le hace? Así el placer que le da El alcance No, no, el placer que le agarramos Nosotros Sí, ahí decía Goka Está decidiendo Mira para dónde Tenemos que seguir con las estúpidas escopetas O ya podemos cambiar Más para mí No, bueno Tengo que ir con la madre Corre, pú me debe Ay, güey, pero te alegres de verme ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué carajos fue eso? ¡Felicito auxilio! Yo quiero una Lancer, no me gusta la Retro Lancer. Tengo una tirada plana. ¡Mira lo que tenemos! ¡Muévete! ¡Aún no terminamos! ¡Eso! ¡Muévete! ¡Ni se ve! ¿Por qué está todo lleno como de humo? ¿Es polvo o qué? ¡Muévete! 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 ¡Suscríbete! ¡Devántate y lucha! ¡Carga el arma! ¡Ya es mía! ¿Te dice cómo lo solucioné? ¡Sí, es fácil! ¡A duras penas! ¿Cuál es tu estado? ¡Sin municiones! ¡Jóvenes! ¡Jajor! ¡¿Me entendieron?! ¡Señor! ¡Esa cosa tiene que estar llamados con ella! ¡Creo que es lo que sale! ¡Abajo de un carrito! ¡Abajo de un carrito! ¡Claro! ¡Voy a tener que pegarte un caro! ¡Aaah! ¡Abajito de un carrito como por las ruedas! Bueno, aquí no hay ruedas de APE por ahí ¡Voy a ir a ver qué chingados que hay el oculto! ¡Ahí vengo, güey! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Pásame las llaves! ¡Me las echo en el pantalón! ¡Ah, cabrón! ¡Cómo chingados le hice para virgas si estaba bien lejos! La mansión del profesor estaba cerca Pensé que si seguí... Pensé que si seguí, ¿qué? No, ya no terminó de decir nada, ¿qué pedo? Me perdí el diálogo ¡No, no, 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 no! ¡Ah, rayos! Alguien había dejado trampas explosivas contra los saqueos ¡Activamos una contemporizador! ¡Teníamos que salir rápido de ahí! ¡Ah, si tenemos que salir, pues hay que salir ya! ¡No hay salida! ¡Eso es una trampa! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Ya, nada de vista! Ya! muere maldito muere saben que tenemos que huir de aquí me imagino que hacia arriba o algo así no aquí está de por esta puerta pero yo creo que se va a abrir cuando matemos a todos granada de cinta ¡Eso es! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, debe! ¡Ay, debe! ¡Que no lo sentiste en esta taza! ¡Hasta allá! ¡Más 0-2! ¡Se unió la parte! ¿Quieres que nos cambiemos ahora a la parte? ¡Vamos a morir! ¡Escaper! ¡Escaper! ¡Ahí está la puerta! ¡Z se salvó! ¡Z se salvó! ¡Soy a salvo! ¡Ah! ¡No puedo creer cómo dejaron las larvas a este lugar! ¡Qué carajos es esta cosa! ¡Levántame, Goka! ¡Levántame! ¡Goka! 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 ¡Yah! ¡Goka! ¡Oh! Ok. Ciudadanos, le han expedido sus locos de la policía. ¡Las repercusiones! ¡Yah! ¿Y ese por qué? ...para mostrarlos a su asistente de evacuación. Y aún no han recibido los documentos de evacuación. Dilijante acerto de diligencias para... ¡Vamos! ¡Goka! Encontramos un camión, servía de puente. Casi habíamos llegado a la mansión del profesor Que flaquillo está el Colt Y menos bronceadito Porque a mi me tocó ser el cara de hamburguesa Sencillamente Excelente Yo te cubro, yo te cubro De algún modo teníamos Locust por detrás Sabíamos que no íbamos a durar mucho atrapados en medio Más para mí Carrera abajo Un brancotirador, creo que vi un brancotirador Bueno, la estela de un brancotirador que me disparó O mejor me equivoqué Ah, órale, órale La mansión del profesor Está contraatacando El sistema de seguridad de su casa No podremos pasar por él Llegamos aquí para... Yo quiero una casa así con sistema de seguridad Que contraataque, güey Podría decirse que es una entrada de amigos y familiares Tienes que conocer muy bien a este profesor Lo suficiente, es por aquí Ahora ya hay barreras de Locust En serio, no me jodas ¿Qué es eso? ¿Qué no me ves? Se desconectó ¿Sí? ¿A nosotros la que te ves? No, no está Deja el apretado abajo Ah, sí, ya lo vi Abajo con el pad Ah, acuérdate que dijo que iba a ver Que quería el oculto, güey ¿Pero señor Juan? No, ahorita no está jugando ¿Qué carajos hicieron? Pero no me ven ahí serruchando gente No sé qué pasó, güey Pues... Me dispararon al que iba a serruchar Nos explotó Porque andarlo montoneando ahí Y nos reventó el hocico Un tanque de combustible ¡Madre! ¡Déjenmelo, amiga! ¡Chinga! Aléjense de ese explosivo Ahí está ¿Qué es lo que iba a hacer? Nada más que la... ¿Qué hizo eso? Ya no ¿Qué quería el oculto, güey? De aclararte Su amor No, te lo debemos No, 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 no No, no, no La mano, no, no Es la mano, güey No, no, no No haces mentiras Este declaroso, mor No lo niegues No, no, no No, no No haces una lectura No, no, no Ya, ya ¡Vale, va! Lo que pasa es que no se quería unir acá. No, como que ya no se podía unir acá. Lo que pasa es que es una amiga que tiene que dañar las cuerdas vocales. Déjenme pasar, cabrones. Quiero revivirlos y los paro y se quedan ahí siguiendo estorbando. ¡Ay, cabrón! ¡Denera fragmentaria! ¡Sal de aquí o estás muerido! ¡Miradito! ¡Sal de aquí! ¡No, ¿qué pasó, oye? ¡Eh, sí, Dios! ¿Qué estamos? ¡Eres topeado! ¡Tú me lo dije, marcasmo! ¡Barrera abajo! ¡No! ¡No, Dios activa! Pero esas barreras también nos afectan a ellos, como hay que... ¡No, Dios activa! 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 ¡No! ¡No, Dios activa!